Tengo cosas que hacer, importantes lo sé No me vuelvas a buscar cuando me veas con Chanel No preguntes quién es, porque lo sabes bien Desde moreno todos hablan mal, nadie lo ve Quiero que aprendas y quién metió las manos por ti Quién se despierta temprano y se preocupa por ti Quién deja los lujos por mierda y eso lo aprendí Que la confianza se gana y se pierde en un fin Ya no hablemos más de eso, quiero tener el peso Que tenía en el catorce, vuelvo con rato y queso Estoy tan listo para joder todo ese otro seso Solo me fijo por mí, si estás mal no me intereso Vivo con problemas como cualquier persona Que domina ese método con el jodido aroma Que prende y desprende ese cuerpo y te dejo en coma Después de todo lo que haces me lo tome a broma Así fue, no sé qué, pero ella de mí se fue Pero ella de mí se fue Pero ella de mí se fue No soy poeta, estoy jodido, tráeme la vereta Para acabar con este odio, el arma incorrecta Porque cuando las necesitas ella solo juega Ella con el gatillo y tú disparas con la lengua Busqué dejarte pero nunca pude irme Como un montón de hielo en el arte y te salgo inservible Porque por mucho que tú busques estás rodeada De lo que buscabas y ahora lo pisabas Que yo no entiendo por qué varía el proceso Solo porque quiso debo de ser indefenso Si te molestan te cuidó como una dama Yo te daba un buen trato hasta en bandeja de plata Vivo con problemas como cualquier persona Que domina ese método con el jodido aroma Que prende y desprende ese cuerpo y te dejo en coma Después de todo lo que haces me lo tomé a broma Así fue, no sé qué Pero ella de mí se fue Pero ella de mí se fue Pero ella de mí se fue Así fue, no sé qué Pero ella de mí se fue Pero ella de mí se fue Pero ella de mí se fue Pero ella de mí se fue